Este programa es patrocinado por el diario de Luila, lo nuestro a diario. La historia real de los personajes de la región El País y el Mundo Punto de Encuentro Hola, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Punto de Encuentro, el punto de las buenas historias. Nuestro invitado en esta oportunidad es Cartagenero. Sí, señores, nace en el Corralito de Piedra un 15 de enero. Es compositor, actor y cantante. Por estos días está presentando al departamento de Luila, Colombia, el país. Al mundo su nuevo trabajo musical. Desde su casa compartirá con nosotros su trabajo musical, pero también su infancia, su vida, su trayectoria, sus sueños y sus proyectos. Nombre de pila, Carol Iván Márquez Mendoza. Más conocido como Carol Márquez. Carol, gracias por recibirnos en su casa. Aquí en Bogotá, bienvenido a Punto de Encuentro. Diego, muchas gracias a ti por tomarte el trabajo y el tiempo de venir. Bienvenidos a mi casa, a todo este equipo de producción de Punto de Encuentro y un saludo muy especial a toda la gente de Neiva, de Luila y todas las ciudades y lugares donde llega la señal porque sé que los ven en muchos lados. Bueno, y a propósito, empecemos hablando de Neiva. Estábamos hablando tras Bambalina. ¿Hace cuánto no se pega la rodadita del departamento de Luila, la capital? Ya estamos en deuda, ya tengo que ir pronto. Hace dos años fui a promoción de un sencillo anterior, de hecho estuve en tu programa, pero ya cantar ya estoy en deuda, ya quiero ir pronto porque yo creo que es necesario ir otra vez a cantar. Fui a un San Pedro hace ya como ocho años o más, no, por ahí como siete o ocho años y ya quiero que me lleven, así que vamos pronto. Empezamos este recorrido en Cartagena de Indias, la ciudad natal de Karol Márquez y conoceremos detalles exclusivos de su infancia, su origen, su familia. Aquí comenzamos su Punto de Encuentro. Pues yo vengo de una familia muy funcional. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi abuela, mi otra abuela que no es mi abuela de sangre, sino la señora que toda la vida fue nuestra nana, nuestra compañera ahí en casa, que ella vive con nosotros todavía. Entonces siempre ha sido así desde que recuerdo la infancia muy normal, de barrio, de jugar con los amigos en la calle, pero yo siempre tuve la gran inquietud artística. Y me acuerdo que mi papá siempre nos ponía en clases de todo. Recuerdo que mi papá nos tenía en clases de canto, en clases de inglés, en clases de guitarra, en clases de esto. Nos mantenía ocupados y yo creo que sin lugar a dudas eso fue algo que forjó y que formó un poco como el destino de lo que yo querría ser. Aparte porque mi papá y mi mamá vienen, son súper musicales, son, mis viejos son, oyen música desde que yo me acuerdo, se oían música en mi casa, se reunían y tocaba la guitarra. ¿Cuántos hermanos exactamente? Tres. Tres hermanos. Yo soy el mayor de tres hermanos y mi hermano, el que me sigue, estamos ahí pegados a un año y él vive en Cartagena y mi hermana vive afuera. En ese momento, Carol, ¿a qué se dedicaban sus papás? Mi papá era un empleado de banco y luego trabajó para compañías de financiamiento comercial y mi mamá tenía un negocio de venta de ropa y venta de zapatos y cosas y ya luego luchaba mucho con todas las deudas que tenía, que tenía, con los fiados y con toda la gente que le debía plata y dijo yo no quiero seguir en esto y se dedicó única y exclusivamente a sus hijos. Entonces fue una señora que gran parte del tiempo que recuerdo fue una ama de casa increíble. ¿Cuál era la personalidad de aquel adolescente cartagenero, talentoso y enamorado de la música? Entrégame tu vida sin temor, te garantizo eternidades de sonrisas, de ilusiones, de amor puro. En la adolescencia, como te decía, yo fui muy rebelde, fui muy contestón, fui muy... no me quedaba callado. Y mi mamá, en mi casa, mi mamá era la del temperamento más fuerte, ¿sí? No era un matriarcado porque, sí, ni mi abuela, ni mi mamá, ni mi bisabuela que también vivía con... Pero sí mi mamá tenía siempre un carácter muy fuerte. Mi papá era muy... nos regañaba y tal, pero mi papá era más... se le olvidaba. Sí, era más noble. A la media hora mi papá ya se le olvidaba el castigo y por eso peleaban entre ellos, porque mi mamá decía ¡Pero se te olvidaba que los castigaste! Y mi mamá sí era más temperamental. Llegamos a la etapa estudiantil. ¿Cómo vivió sus años de colegio? De la mano de esa formación artística, la construcción de un sueño, de un proyecto de vida. Yo estudié la mayor parte de mi vida en un colegio de curas, muy tradicional, de Cartagena, en los salesianos. Y para ellos era muy importante el tema de las manifestaciones artísticas. Tenían un gran salón de actos que después se convirtió en un coliseo y ahí se hacían concursos todos los años y ahí estaba yo parado cada año en los concursos de canto. A mí la semana cultural era como la semana que yo más anhelaba, anhelaba. O sea, para mí era una cosa como que ¡Uy! ¡Ya viene la semana! Y yo me preparaba y llamaba a mis compañeros al que tocaba piano y al que tocaba la guitarra y nos poníamos a ensayar. ¿Y desde los 7 años, dentro de esa investigación quisimos ya estar...? No, nosotros somos niños. O sea, sí, a los 7, 8 años comencé como el primer concurso, pero fue esa edad cuando yo comencé como a sentirme cómodo en un escenario, porque me acuerdo que como a esos 7 años, esos 6, estaba en primero, de primaria, me paré en un escenario a bailar, porque el profesor se le dio por hacer una voice band, como los menudo, como, sí, no sé, y entonces yo me sentí feliz, y entonces fui el que mejor lo hizo, el que mejor lo hizo, y como yo me sentí tan cómodo en el escenario y todo esto, ahí comenzó como esta inquietud y ya después entonces ya vamos a cantar, entonces llamaba, hicimos un grupito, y el grupito de la bandita del colegio y tocábamos, y ahí sí vino todos los concursos de canto cada año, y ya después del colegio nos sacaban a otros colegios, para mí fue trascendental. Hay un personaje muy importante en esa historia de concursos, de participar en diferentes eventos en Cartagena, que es Ernesto Liñán. Claro, claro. ¿Qué papel, digamos, tenía él dentro de esta historia? Pues Ernesto fue realmente alguien al que siempre le agradeceré el hecho de, no sé, como de darme luces, ¿no? Porque es que para uno de provincia, en una ciudad como Cartagena, en donde todo el mundo canta, donde hay mucho talento por todo lado, donde hay una inquietud artística por muchos rincones, porque geográficamente estamos bendecidos en ese sentido, ¿no? Entonces que alguien te diga, oye, tienes algo especial, tienes algo que no es solo que cantas bien, tienes algo ahí como chévere, ¿no? Y Ernesto lo conocí en un concurso, ni siquiera era un concurso, era que me habían llevado las monjas del eucarístico a cantar en su show de Semana Cultural, en un colegio de mujeres, entonces te puedes imaginar, esta locura, era la locura. Y yo me sentía muy popular desde chiquito porque pues a mí me llevaban a cantar la presentación, al eucarístico, a la Candelaria, a todos estos colegios femeninos, y siempre me iba muy bien y en uno de esos shows estaba Ernesto sentado en las graderías y después de la presentación fue a conocerme. Y ahí comenzó una gran relación, manager, artista, tutor, como mentor, ¿sí? Comencé a aprenderle mucho, Ernesto es un tipo que leía mucho metafísica, muchas cosas también como de psicología, entonces para mí, para un poblado que tiene 14 años, en una ciudad como esta, mientras todo el mundo está jugando, mientras todo el mundo está despertando, yo ya estaba como con profesores de canto, con maestros, yo iba a unas clases y yo decía, pero ¿por qué estoy aprendiendo? ¿Por qué me están dando estas loras y esto no tiene que ver con pararse un escenario? Y después la vida me hizo caer en cuenta que sí tenía mucho que ver. Entonces para mí Ernesto Leñán siempre fue una persona, siempre he sido una persona decidida en mi carrera. Desde muy niño, su deseo e intención de prepararse artísticamente fue una prioridad y así lo hizo. De hecho, también estudió en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena. Pero ¿cuáles fueron sus planes al terminar el colegio? ¿Cuál fue el siguiente paso en esta historia de vida? Pasó algo que siempre digo que fue como esas cosas del destino. Ya iba a terminar mi colegio y ya venía todo este tema de entrar a la universidad. Mi papá quería que yo estudiara medicina. Yo no me veía muy médico porque yo era un poco asquiento y me daba como un poco de impresión y me seguía dando impresión ciertas cosas. Pero a la vez pues mi papá veía un movimiento. Un potencial artístico. Sí, exacto. Pero pues siempre lo vieron como un hobby, ¿no? Yo creo que nunca... Por lo menos no creo ya en este momento en mi carrera que mis papás lo ven ahora como mi oficio, como mi profesión y saben por lo que he construido y por lo que he... Y la hora que he dado con esto, pues ya hace muchos años lo asumieron con mucho respeto y como... Pero yo creo que a los 15 años, 16, 17 años, sales del colegio y tus papás no creo que vean con mucho... Como con buenos ojos ese tema. ¿Y cómo fue la negociación, entre comillas, con su papá? Bueno, quiero que usted estudie medicina. Bueno, eso es del destino. Mira que mi papá... Viene una crisis familiar económica. Mi papá queda sin trabajo. No había dinero para llevarme a la universidad. Entonces, ya yo iba el próximo año a estar en la universidad. O debía. Debía porque ya había terminado el colegio. Entonces, ya el próximo año hay que estar en la universidad. Pero las cosas están apretadas en mi casa. Se aprietan en mi casa. Entonces, recibo una llamada. De esas llamadas que son como providenciales, no sé. Yo había hecho una presentación unos días antes en la plaza de los coches de Cartagena. Que es donde está el reloj público. Ahí antes. Ya no hacen eventos ahí. Pero en ese momento organizaron un evento con una gran tarima. Y a mí me invitaron a cantar porque era como un concurso de canto de una emisora o no sé, una cosa así. Y yo era invitado especial a cantar porque ya llevaba unos años cantando. Ya tiene su buen reconocimiento en Cartagena. Sí, es un reconocimiento local y en un ámbito muy... Un nicho de artistas locales. Pero pues, entonces me llevan a cantar aquí. Y un amigo de mi papá era parte del jurado. Y él es un gran productor musical. Sigue siendo uno de los grandes músicos de la costa y del país. Y él me ve y él era muy amigo de mi papá. Pero no sabía que el niñito, el pelado que estaba viendo cantar en la tarima. Era el hijo del señor Márquez. Entonces, cuando yo me bajo y saludamos y todo esto, pues él... Ay, tú eres Eduardo, claro, tal, 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 tal. Y él se interesó mucho. Y como a la semana, él llama a mi casa y me dice... Oye, estoy en Bogotá y estoy haciéndole el disco a un artista muy reconocido. Estoy haciéndole un disco acá. Y me gustaría que te vinieras porque te quiero presentar con la gente de la disquera. Entonces, yo hablé con mi papá. Y pues nunca había salido Cartagena. Nunca había venido a Bogotá. Estaban las cosas apretadas, como te decía, financieramente en mi casa. Pero había hecho como unos ahorritos míos yo. De ciertos trabajos, unas presentaciones, algunas cosas. Y tenía un dinerito para mí. Para mis cosas, para los dulces. Entonces le digo a mi papi, pues mira... Y mi papá dijo, pero ¿cómo te vas a ir para allá? Y él habló, pero... Oye, pero ¿cómo así que se va a ir para allá este pelado y tal? Y ahorita no lo pueden ir. Mándamelo que solo unos días. Solo unos días, eme aquí. Mándamelo. Pues yo me fui. Mi papá, muy, muy, muy noble y muy generosamente, llegó a mi casa con el boleto de avión. Diga, te compré el pasaje. Un pasaje. Algo fue como, también como medio... Así ves, como profético. Porque no me compré un pasaje de ahí y regresa. Me compré un pasaje. Y mira, este es el pasaje. Y me fui. Y llegué aquí una noche en avión y todo. Y con una mano alante y atrás y con muchas, muchas, muchas ganas de todo. Sí, total. Y llegaba a esta ciudad. Yo sentía cuando yo llegué a Bogotá que yo conocía esta ciudad. La veía en televisión, la veía en noticiario, la veía en novelas. Yo sentía que para mí todo era familiar. Es como esas ganas que tenía uno de llegar a la gran ciudad. Es la historia, la vida de Karol Márquez hoy en Punto de Encuentro. Bueno, Karol, llega a Bogotá. ¿Cómo fue comenzar? Sin conocer a nadie, buscar una oportunidad. O no tenía de una otra manera el apoyo del personaje que nos cuenta en ese momento. Pero ¿cómo fue iniciar esa carrera y buscar esa oportunidad? Primero de todo, llegar a donde quedarse. Y yo tenía o tengo una prima. En realidad es prima mi padre. Que toda la vida mi papá me mencionaba. La prima, la prima que vivía en Bogotá. Que era periodista, que trabajaba en el entretenimiento, que ta, 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 ta. Pero yo no la conocía. Ella vivía aquí hace tantos años. Yo tenía 17 años. Resulta que esta prima me acoge. Mi papá habla. Mi papá es un tipo supremamente delicado. Todo le da como pena a ese tipo de favores. No le gusta fregarle la vida a nadie. Pero hizo el esfuerzo. Llamó a mi prima. Y esta prima que se llama Ana Sofía Sierra, a quien quiero tanto y respeto. Y sigo teniendo un gran sentido de gratitud. Me acoge en su casa. Me acoge en su casa. Y llego. Y al día siguiente ella me estaba explicando un poco cómo era la cosa. Mira, tú llegas. Estos son los cerros. Lo que le enseñan a uno cuando llega a Bogotá. Los cerros, el norte, el sur, bla, bla, bla. Ta, ta, ta. Y al día siguiente pues ya yo estaba efectivamente en los estudios donde estaba este amigo de mi papá, que era el productor, con el artista, grabando el disco. Y yo estaba ya como conociendo los estudios más grandes que había en Colombia de grabación. Y yo como guau. Y ese fue como el primer día. El primer día del resto de mi vida, digo yo. Porque pues ahí comenzó todo realmente. Luego me consiguen una cita con la gente de la disquera. Efectivamente luego logran que yo haga unos demos para una compañía de discos. Se interesan, pero pues esos demos quedan ahí. Y como guardados, como que sí, canta bien, no pasa nada. Y ya tenía amigos acá. Yo tenía amigos en el medio que estaban haciendo como comenzando también su carrera en ese momento. Digamos en el entretenimiento, la música, en la televisión. Y entonces yo tenía que evolucionar de alguna manera, ¿no? Que voy a hacer aquí. Debía evolucionar y en ese proceso llega a su vida la oportunidad de actuar. Desnudamos a esta hora para el Huila, para el sur del país. La historia de vida de Carol Márquez. Me dicen ve a RTI y deja tu hoja de vida. Porque estás buscando un personaje, a un cantante, para un personaje de una serie que comienza. Y fue allá cuando conocí entonces al director de casting. Y ahí pude entrar a una serie que se llamó Conjunto Cerrado. Y ahí arrancó todo la parte actoral. Este es Humberto Rivera, director de casting muy conocido aquí en Colombia. Humberto me remitió luego a otro pronomadora. Y ahí conocí a Malcoma Ponte, que ha sido siempre como mi mentor desde el principio. Porque conoció, me vio como, me vio esas ganas, digamos, y el talento para cantar. Y comencé luego en Padres e Hijos. Con un personaje que también cantaba. Entonces Malcom comenzó como a ver. Hicimos una gran amistad. Ha sido alguien fundamental en mi carrera. Aparte era muy amigo de Ana Sofía, mi prima, donde yo vivía. Entonces todo convergió como, sí, como para que las cosas se fueran dando con ángeles. Yo siempre le llamo como ángeles. Como se mezcla el uno con el otro y resulta que son amigos. Siempre los vi como ángeles que llegaron a mi vida. Y de ahí pues comenzó todo. De hecho, su primer trabajo fue participando como presentador de un programa de vallenatos. Llamado Agua, Salpicón y Sol. Hola amigos de Agua, Salpicón y Sol. Así me gusta que estén sintonizados con nosotros como todos los viernes hasta ahora. Para presentar media hora de música vallenata. Y este proyecto necesitaba que tuviera un presentador chiquito que supiera de música. Pero yo no sabía nada de vallenatos. Y era un programa de vallenatos. El primer vallenato que salía. Y el vallenato siempre me tocó como, ya sabes, como que me hizo señas. Y yo pues venía de la costa y era lo único que yo sabía de vallenatos. Porque respiras con eso, cantas, escuchas vallenatos, te levantas con vallenatos. Pero no era el género musical que yo consumía y que yo conociera. Entonces me dice Ana Sofía, oye, hay una sección de este programa que presenta los cinco mejores vallenatos de la semana. Te lo quieres ver y yo listo, va. El primer día de grabación fue terrible. Pero fue casi que al tiempo con esto que te digo, Conjunto Cerrado. Entonces ya voy, me llaman luego para ser padres e hijos. Y ya cuando yo veo que se está creciendo como el tema de, oye, se están abriendo puertas a mí en televisión. No es principalmente a lo que vine, pero hay que prepararse. Comienzo a estudiar mi carrera de actuación con Elgardo Román. Más de cinco años trabajando en la recordada y famosa serie de televisión Padres e Hijos. Allí interpretó a Beto una experiencia que marcó positivamente su camino artístico. Mi paso por Padres fue muy, muy, lo recuerdo con tanto cariño, con tanto cariño. Porque era el programa más visto familiar, digamos, de una franja en la que ya casi la gente no ve televisión. Todo el mundo llegaba del colegio a ver la serie. Todo el mundo llegaba y sabía quiénes eran los personajes. Entonces era muy, o sea, tenía mucha exposición. Y aparte de eso, yo tenía mi ilusión de que me dieran a conocer, de darme a conocer para poder llegar en algún momento con mi música y que me escucharan, ¿no? Entonces, hacer un programa con ese entrenamiento, porque eran muchas escenas al día. Con trabajar con actores que toda la vida tú has admirado, porque Padres trabajaba todo el mundo. O sea, los primeros actores de este país trabajaban y hacían personajes, ya sea invitados especiales o fijos en la serie. Entonces, trabajar con ellos era tan enriquecedor. Te divertías tanto. Era una familia realmente. Entonces, yo, la verdad, todo lo que recuerdo, no solo de Padres, sino de todos los proyectos en los que he trabajado, siempre es con mucha gratitud y con mucho cariño, porque a todos les he sacado mucho provecho. Bueno, Carol, avanzamos en esa historia de vida. Llegamos al año 2000 y llega Un Sueño Se Hace Realidad, que ya es su primer álbum, llamado Carol Márquez. Una de las canciones que es su primer sencillo, Embrujo. Vamos bien en ese orden, ¿verdad? Lógicamente bien. Bueno, ¿cómo fue llegar y ya tener su primer álbum y empezar con ese gran sueño que era la música y empezar a consolidar ya este proyecto? Pues increíble, porque yo llego y que me pare bola un artista como José Gavira, que comenzaba a producir música, y que diga, este pelado tiene unas canciones bacanas, vamos a hacerle un disco, yo lo financio, yo pago a los músicos y toda la cosa. Y luego, pues, unir a una disquera y todo esto, pues, ya de entrada tiene una connotación afortunada, porque no a todos les pasa, no a todos los artistas nos pasa lo mismo. Muy bien, es la historia, la vida de Carol Márquez, hoy en punto de encuentro para todo el Huila, para todo el sur del país. Carol, ¿qué tal para el café? Infaltable todos los días. Infaltable, o sea, tengo que bajarle un poco, pero no. Bueno, pues le tengo el mejor café, orgullosamente, en el departamento del Huila, cafetero, café de exportación, de KF y Huila, orgullo que crece entre cafetales, para que todas las mañanas, Carol, disfrute de un buen café. Hombre, muchas gracias, me dieron en la vena del gusto, porque ustedes no saben lo cafeinómano que soy. Muy bien. Muchas gracias a toda la gente de Café de Huila, muchas gracias. Muy bien, y de hecho, nosotros siempre brindamos. Pero por favor. KF y Huila, muy bien, a esta hora en punto de encuentro, y quiero contarles a todos los televidentes que KF y Huila, en el Huila, en el sur del país, en Colombia, aquí disfrutamos del mejor café fresco todo el año, presencia en todo el territorio departamental. Orgullo Pita, orgullo nacional, orgullo que crece entre cafetales. KF y Huila se consolida como uno de los líderes a nivel mundial en la comercialización de cafés especiales y como la mejor opción socioeconómica para los cafecultores de la región. Café de KF y Huila. Esto es punto de encuentro desde el apartamento de Carol Márquez. Continuaremos desnudando su historia, su vida. Vamos a una pausa a comerciales. Ya volvemos con esto y mucho más. KF y Huila, orgullo que crece entre cafetales, cooperativa huilense que trabaja para transferir el mayor precio posible a los cafecultores, ofreciéndole los productos de la canasta cafetera, precios competitivos y prestándole servicios de calidad a todos los asociados, con criterios de viabilidad y sostenibilidad financiera. KF y Huila, café fresco todo el año. Asegure su futuro seguro y el de sus seres queridos. En Pote Seguros lo asesoramos para que adquiera su seguro de vida, seguro educativo, seguro de vehículo, SOAT y otros. Con la mejor atención personalizada y el menor tiempo posible. Pote Seguros, su seguro seguro. Comunícate ya. 871-7800 Aniversario, Supermercado Centro Sur, el preferido de las amas de casa. Te da la oportunidad de ganar con Centro Cheques Millonarios, 5 espectaculares cheques de 3 millones de pesos. Como participa comprando un producto de estas 7 marcas patrocinadoras. Promoción válida hasta el 30 de junio del 2018. Supermercado Centro Sur, calle Séptima, número 242. Centro Sur, plaza Carrera Segunda, número 725. Centro Sur, el preferido de las amas de casa. Cazando pistas con el diario del Huila. Participa, diviértete y gana. Sigue las pistas de los juegos que saldrán los días jueves, viernes y domingo. Encuentra las situaciones y personajes. Enciérralos en un círculo y haz llegar la página diligenciada con tus datos personales a las instalaciones del diario del Huila. Calle Octava, número 630. Premio, son 3 coleccionables de los mundiales de fútbol desde 1970 hasta 2010. 11 álbumes, edición especial de lujo en pasta dura con 668 páginas con la historia de los mundiales. El sorteo se llevará a cabo el día 14 de junio del 2018. Entre más participes, más posibilidades tienes de ganar. Cazando pistas con el diario del Huila. Retumban las tamboras, el Huila disfruta de las fiestas de San Pedro y por supuesto lo hace con carnes, las brisas. 100% huilenses, la mejor calidad. Vive, goza y disfruta el reinado nacional del bambuco con las brisas. Dulce Estetit Boutique nos trae una dulce bendición, aromaterapia, masaje de relajación, lomi lomi, copa de vino, musicoterapia, Scrut cremoso y mucho más. Información a través del 870-7622 o al celular 316-432-6529, calle Octava, número 30-140, Prado Alto, Dulce Estetit Boutique. La Checa, restaurante tradicional, menú checoslovaco y jardín de cerveza artesanal, único en Neiva. Abre sus puertas para llenar de sabor, aromas y nuevas experiencias a los sopitas. La Checa, restaurante tradicional, está ubicado en la calle 16, número 718, Barrio Quirinal. Reservaciones al 316-436-3793. Más información a través de las redes sociales, arroba la checa restaurante. Naturales suco, deliciosos jugos con combinaciones de frutas. Sin agua ni azúcar, la base es el zumo de naranja. Jugos verdes, batidos de aloe vera, zumos, limonadas, línea de café, completa línea de sándwiches, desayunos y mucho más. Conoce nuestra carta. Naturales suco, empresa huilense. Estamos en Neiva, en la calle 11, número 754, domicilios 871-7761. En Pitalito, calle 4ta, número 431, domicilios 320-328-5044. Y en Garzón, calle 7ma, número 656, domicilios 314-202-8384. Naturales suco, una experiencia saludable, nutritiva e hidratante. Momentos de infinito placer, se visten de azul. Deje que sus sueños viajen sobre ruedas. Gratos momentos le esperan. Como todo, su mejor compañía. Continuamos en Punto de Encuentro, el punto de las buenas historias. Soy Carol Marquez, desnuda, comparte su historia de vida. Bueno, después de Embrujo llega un nuevo tema. Se trata de Donde duerme tu corazón. Canción escrita por usted. Viaja posteriormente a Miami, fuera del país. ¿Qué sucede y qué historia hay detrás de esos capítulos? Donde duerme tu corazón hizo parte del mismo disco. Ajá, ok. En algunas zonas sonó una canción, en otras zonas sonó otra. ¿Cuántas canciones tenía ese disco? 10, 10 canciones. 10 canciones, sí, 10 canciones. Y hoy día tengo que confesar que cuando lo escucho, me evoca cosas muy bonitas. Y aparte, como que, hey, esta canción podría grabarla otra vez. Es increíble. Porque en los discos se desperdician muchas canciones. Es decir, como que, como esa época, ya hoy día la gente saca más sencillos que discos. Pero, pero, como sacábamos discos, había muchas canciones que uno quedaban ahí. Luego de eso me voy a vivir a Estados Unidos. Ah, bueno, me retiro, me retiro no. No, digo como que, oye, voy a parar mi carrera de actuación un poco. Me voy a concentrar más bien en todo el tema de la misma música. Voy a conocer gente en Estados Unidos y productores a ver qué conexiones hago y quién me para bolas. Y me voy a Estados Unidos. Y hago la tarea esa. Esa que me propongo, que es especialmente concentrarme en lo que sería un posible nuevo disco. ¿Y cómo fue la experiencia en Estados Unidos? En Miami exactamente, ¿verdad? Sí, fue muy chévere. Conocí a gente muy talentosa. Trabajé con gente muy talentosa. Con Luis Ferrochoa, que había, que ha sido pues, coautor y productor de Shakira y de muchos artistas. Conocí también, trabajé, tuve la fortuna de trabajar y estudiar con varias gente. Y en ese proceso de estar allá esos meses, ese casi año que estuve allá, me vengo a Colombia a esperar que me manden un tema de visas y esto, que me aprobaron la nueva visa de artista y tal, tal, tal. Y cuando estoy acá en Colombia, me meto a hacer una canción porque tenemos que hacer algo. Vamos a lanzar una canción, alguna cosa, un sencillo, tal. Y nada, se esperaré, que fue una balada que la gente recuerda con mucho cariño y que fue como realmente la primera canción que me ocupó en los primeros lugares de radio, del pop. Y ya no me devolví, sino que me quedé haciendo el disco completo acá en Colombia y ese disco tuvo un gran, una gran acogida. Carol, hablamos un poco de la industria como tal. Esa no es una carrera fácil en el tema musical, en el tema actoral. ¿Cuál ha sido ese secreto? Hemos visto, digamos, esa carrera de Carol Márquez que de una u otra manera siempre ha estado ahí vigente, pero es un reto también, sostenerse no es fácil. ¿Cuál considera, digamos, ha sido ese secreto para sostenerse, el tema de sonar en la radio, digamos que toda la historia que hay detrás para estar vigente, digamos que tiene su proceso? Yo creo que indudablemente tienes que tener mucha pasión, mucha pasión y mucha, y sobre todo mucha constancia. Yo nunca he dejado de hacer música, aunque a veces la gente dice, ah, se puso a hacer novelas o abandonó la música. No, yo no abandono nunca la música. Por cuestiones circunstanciales y por cuestiones también del destino, he cambiado a veces el sonido, entonces dejaron de escucharme haciendo pop para hacer vallenato, una época, por una novela que fue muy exitosa y que me abrió puertas internacionalmente. Entonces, también hay que hacerle caso al mercado y a lo que le vaya, que el destino le muestre a uno. Entonces, pues, hice un disco de vallenatos. Fui a muchos países que ni siquiera el pop no me había abierto las puertas, pero yo siempre he estado ahí haciendo música. Lo complicado a veces es la exposición, es decir, que tu música sea visible, porque a veces en un lugar como este, como este país, artistas como yo los esconden, si me entiendes, no los hacen visibles. Por muchas cosas, o sea, cuando... Yo nunca lo vi así, pero conforme va a ser el tiempo lo he notado y lo he conversado con algunos colegas que también han sufrido un poco lo mismo. Pero cuando habla usted, ¿los esconden exactamente a qué se refiere? Es decir, es un poco... A veces censura el hecho de que sean actores, que sean bailarines, que tengan una formación íntegra. Y para mí eso fue realmente no fue algo que yo me propuse. Simplemente fue una cosa realmente natural, una condición natural. O sea, yo venía con esas inquietudes y si tengo facultades para hacer una cosa y para la otra, pues yo las aprovecho. Pero a veces es un poco censurado, o a veces es un poco señalado, o creen que no hace bien una cosa por hacer la otra. Entonces a eso me refiero cuando son... Cuando digo que son un poco escondidos. Y económicamente es muy difícil sostener una carrera. Claro, claro, claro. Es muy costoso, aparte porque en mi caso, pues yo siempre he tenido maestros, siempre he tenido tutores. No fui a la universidad, pero le he dedicado una vida a prepararme como artista. Entonces siempre he tenido... Eso vale. Tener a maestros vale. Tener a entrenadores vocales, entrenadores de danza, a promotores... Eso cuesta. Eso cuesta. Sostener una carrera como esta es complicado. Karol, menciona usted uno de los proyectos que sin duda alguna hay que destacar dentro de su carrera actoral, que es Ollo Bonita, interpretando al Monchi Maestro. Hemos un poco de esta experiencia, ¿cómo llega a personificar al Monchi? Pues yo estaba en México viviendo, porque antes de eso, me había... me había ido un poco aburrido de Colombia con la grabación, con el destino de mi tercer disco, que se llamó Cotidiano. Sí, aparte es que pasaron cosas en la compañía, la gente que creía en mi compañía salió de la compañía, entonces yo como que quedo como desprotegido, entonces yo simplemente cogí mi disquito, me lo metí al brazo y me voy para México, a ver qué pasa. Y resulta que en México tampoco hubo mucho interés porque ya venía un disco grabado, o sea, ya es un disco que está listo, que viene de EMI Colombia, entonces no había como mucho interés yo, estando en México así como... me llaman un día y me dicen, oye, van a hacer este proyecto y hay un personaje, bueno, huere huere, había un personaje que Jennifer López iba, un proyecto que Jennifer López iba a producir en México y me llaman a hacer casting, el personaje sería como inspirado en Marc Anthony, yo... y o sea, es mi ídolo, así como que de los artistas que más ha influenciado mi carrera, creo, entonces yo dije, yo quiero hacer ese casting, hago el casting, me gano el casting, comencé a trabajar en esta serie, finalmente no hice ese personaje porque me veía muy jovencito, me cambiaron el personaje, pero trabajé en la serie, trabajé en México, viví allá unos meses y estando allá me quedé, me quedé estudiando, si voy a volver a actuar, porque ya venía de varios años sin dejar de actuar, voy a prepararme, voy a comenzar a estar en forma, entonces me meto a estudiar talleres, cosas, etcétera, dura un año estudiando y cuando estoy estudiando en México me llaman a hacer el casting de Oye Bonita, que inicialmente iba a ser la vida de Diomedes, yo hice el casting inicial como Diomedes, me tuve que estudiar entrevistas de Diomedes, la ropa, la cosa, y finalmente me llaman un día y me dicen quedas en el personaje, ya cuando vengo a hacer el proyecto que me traen de México, yo estaba viviendo allá y me dicen no, finalmente ya no va a ser Diomedes, va a ser una novela inspirada en sus canciones y yo como que sentí que también me quitaron un peso encima por esa responsabilidad tan grande que tiene uno de ser un personaje como Diomedes, este era un personaje de la ficción que se llamaba Monchi Maestre, pero que tenía muchas cosas de Karol Márquez también, que tenía el venir de provincia, que tenía el venir del Caribe, que tenía los sueños de ser cantante, que tenía la responsabilidad de querer sacar a su familia un poco adelante, que tenía valores, no sé, me identifiqué con muchas cosas, ese personaje lo hicieron a mi medida, me lo escribieron prácticamente. y arranca la aventura de Ollo Bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo, y arranca la aventura de Ollo Bonita, y arranca la aventura de Ollo Bonita, y esta vaina se vuelve un éxito, y gracias a Dios lo reciben con tanto cariño en todas las casas, y el Monchi lo adoran, y no solo aquí en Colombia, sino que entonces ya se vuelve una novela exitosa en Venezuela, y una novela exitosa en Centroamérica, y una novela exitosa en Paraguay, y en Perú, entonces yo comienzo a recibir puertas abiertas de lugares que el pop y que mi música no me había... no me había... Pero que gracias al proyecto le... Entonces gracias al proyecto me hice visible en estos lugares, y abrí la puerta, y fue muy... muy... generoso el público. ¿Qué tantos amigos han quedado de estos años de carrera profesional? Yo trato de que queden todos, o por lo menos muchos. No soy una persona de mucho con pinche, yo soy más bien mundo solo, cosumbo solo, que dicen. Y debo confesar que sí, me gusta ser cosumbo solo, con el tiempo también, es que creo que me cuesta mucho trabajo, ya sabes, como relación, relacionarme, o andar con mucha gente, pero sí tengo grandes amigos, muchos amigos, y variosos, y de esta carrera quedan varios. o que he construido en mi carrera, varios. Muy bien. Hay una amiga que lo quiere saludar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quieres saber quién es? Sí. Aquí está. Bueno amigos, este es mi salud para Carol Iván, porque así le digo yo a Carol Iván. Bueno, ese es su verdadero nombre. Siempre estoy muy pendiente de ti, mi Carol, estoy pendiente de la música, de todo lo que sacas, de tus videos, porque además de admirarte, sé lo talentoso que eres, tú eres un ejemplo de entrega, de dedicación, de disciplina. Bueno, a veces, en ocasiones, como anécdota, cuando trabajamos juntos, discutíamos, y era precisamente por eso, porque a él le gusta todo perfecto, a él le gustaba que el baile salga bien, y nosotros hacíamos una novela donde teníamos que bailar, y ahí, bueno, si yo me equivocaba, era terrible para él, y después ya, él entendía que mi proceso de pronto era mucho más lento, era diferente, y bueno, pero siempre nos llevamos súper bien, al rato estábamos felices, muertos de la dicha, pero pues, ese es el carácter de Carol, para que sepan, lo quiero muchísimo, lo adoro, y les mando besos a todos también. Ay, yo también, yo también. Muy bien, y teníamos a la bellísima Marilyn, de esos amigos, que le ha dejado esta carrera, Carol. La quiero mucho, esa es de mis grandes amigas, yo, siempre me maman gallo, porque dicen que yo tengo un harén, y en realidad tengo un harén, o sea, es como, y yo soy el esposo de todas, y tengo una relación muy bonita, con todas mis esposas, yo les digo, me mando gallo a mis esposas, ella, ella hace parte de ese harén, porque, la quiero mucho, la respeto, nos divertimos mucho, hemos compartido tantas cosas, y, a veces, por cuestiones laborales, no nos podemos ver con tanta frecuencia, como quisiéramos, pero cuando nos vemos, es como si no pasara el tiempo. Es la historia, la verdad, del artista colombiano, Carol Márquez, hoy, en Punto de Encuentro, continuaremos revelando, los capítulos, de esa vida, que hoy comparte, al Willa, vamos a una pausa, a comerciales, en segundos, volvemos con esto, y mucho más. La Checa, restaurante tradicional, menú, checoslovaco, y jardín de cerveza artesanal, único en Neiva, abre sus puertas, para llenar de sabor, aromas, y nuevas experiencias, a los sopitas, La Checa, restaurante tradicional, está ubicado, en la calle 16, número 718, barrio Quirinal, reservaciones, al 316, 436, 3793, más información, a través de las redes sociales, arroba, La Checa, restaurante. Asegure su futuro seguro, y el de sus seres queridos, en Pote Seguros, lo asesoramos, para que adquiera, su seguro de vida, seguro educativo, seguro de vehículo, SOAT y otros, con la mejor atención personalizada, y el menor tiempo posible, Pote Seguros, su seguro seguro, comunícate ya, 871-7800, Aniversario, Supermercado Centro Sur, el preferido de las amas de casa, te da la oportunidad, de ganar con Centro Cheques Millonarios, 5 espectaculares cheques, de 3 millones de pesos, como participa comprando, un producto, de estas 7 marcas patrocinadoras, promoción válida, hasta el 30 de junio, del 2018, Supermercado Centro Sur, Calle Séptima, número 242, Centro Sur Plaza, Carrera Segunda, número 725, Centro Sur, el preferido, de las amas de casa, Dulce Estetit, nos trae una dulce bendición, aromaterapia, masaje, relajación, lomi, lomi, copa de vino, musicoterapia, scrub cremoso, y mucho más, información, a través del, 870-7622, o al celular, 316-432-6529, Calle Octava, número 30, 140, Prado Alto, Dulce Estetit, Budit. Empiece a vivir la historia, del Mundial de Fútbol, con el Diario del Huila, y reciba combo, una suscripción, a Diario del Huila, mas colección de lujo, Panini, 1970 a 2010, 11 álbumes, encuadernados, en edición de lujo, por solo, 270 mil pesos, Diario del Huila, lo nuestro a diario. Retuman las tamboras, el Huila disfruta, de las fiestas de San Pedro, y por supuesto, lo hace con carnes, las brisas, 100% huilenses, la mejor calidad. Vive, goza, y disfruta, el reinado nacional, del bambuco, con las brisas. Cadefi Huila, trabaja a diario, para consolidarse, como uno de los líderes, a nivel mundial, en la comercialización, de cafés especiales, y como la mejor opción, socioeconómica, para el caficultor, de la región. Con presencia, en la zona norte, sur y occidente, del departamento del Huila, Cadefi Huila, orgullo que crece, entre cafetales. Regresamos a punto de encuentro, el punto de las buenas historias, hoy nuestro invitado, Karol Márquez, aquí están, sus proyectos actuales. El bueno es el disco que ya está listo, que es un EP que llamamos, que es un disco gomo chiquito, pero viene con siete canciones increíbles, que llevo un año produciendo, el primer sencillo que estoy lanzando de este disco, se llama El Importante, es una canción que habla de un triángulo, que en realidad la gente lo puede interpretar como si fuera una infidelidad, y no, yo creo que el importante es un man que ya amó, y que tuvo un lugar realmente trascendental en la vida de alguien, y que ella está ahora con alguien que puede ser un poco más elegante, de mundo, que la puede tener en un lugar social mejor, que le puede ofrecer otras cosas, pero que realmente ella está enamorada de alguien que dejó un lugar en su corazón. Entonces de eso habla El Importante, y es una canción que la han recibido muy bien, con una influencia de esto que está pasando ahorita, con todo lo que, es que todo lo que no, el pop hoy día se baila, entonces yo quise hacer un disco para bailar, para divertirme en el escenario, yo soy un tipo de escenario que disfruta el escenario, que me la paso en el escenario feliz, entonces yo quería hacer un disco para eso, y El Importante pues no está exenta de esto, a estos sonidos influenciados por lo urbano, con un poco también de flamenco, que siempre ha estado implícito ahí como en mi música, y con una letra que cuente una historia, el video lo recién lanzamos, y lo han recibido increíblemente bien, y aprovecho para agradecerles a toda la gente que nos pueda estar viendo, y que ha seguido el proceso en mis redes, y por ese apoyo que le han dado a la canción. De hecho estamos viendo imágenes del video, que tal Carlos y Mamos con un capelazo, para todos los televidentes de Punto de Encuentro de El Importante. Sabes que como yo, no hay nadie como yo, que te ame como yo, lo hago, que siempre he sido yo, el dueño de tu amor, avísale que hoy nos vamos, dile que, conmigo vas a conocer la luna, yo sé darte lo que a ti te gusta, que ese tiempo que te mueres por estar conmigo, dile que, ya te cansaste de dormir llorando, de que tú y yo ese tiempo se ha acabado, que tu lugar es a mi lado, y además de lo importante, por esos días, Carol Márquez promociona las cartas sobre la mesa, su nueva canción, aquí está en Punto de Encuentro. Si lo que soy, lo que tengo, y hace tiempo te lo he dado, de que en el corazón, te me clavaste un día sin avisar, no sé por qué, todo lo que quise hacer bien, terminó estando mal. Hoy, no sé bien dónde estoy, ha salido el sol, pero no se acaba la tormenta, no, no me des la razón. Vamos con preguntas muy rápidas, con respuestas muy rápidas, un sueño. Una gira. ¿Cómo se define? Mundial. Amén. ¿Cómo se define? Jodido. No, mentira, no. No, eso me dicen mis amigos, pero no es cierto, no es cierto. ¿Cómo se define? Temperamental. Miedo, temor. Alba, muerte. Y es lo más seguro que tenemos, así que es como una huevonada, pero pues sí. ¿El mejor recuerdo? Algo que podamos destacar de toda su vida, profesional, personal, familiar, ¿un recuerdo? Un proyecto como Oye Bonita, fue un buen recuerdo. ¿Un consejo que nunca olvidará y de quién? Una amiga que ya no se encuentra, que ya está en el cielo, era muy sabia con sus premisas, con sus consejos y con sus máximas. Alguna vez me dijo como que toda la vida has querido esto, así que ahora que, mejor dicho, que en los momentos en que uno está como tan agobiado con el tiempo, con el trabajo, cansado, no te quejes, nunca te quejes, no a la queja. ¿A quién admiras? Tengo mucha gente que admiro, pero bastante. Creería yo que un, no sé, en lo artístico, puede ser, un artista como Miguel Bosé lo admiro mucho. ¿Viaje soñado? Japón, creo. ¿Una lágrima por? El amor. ¿Cómo le viene el amor precisamente? Bien. ¿Le han roto mucho el corazón o no? ¿O bien librado? No, siempre nos rompen el corazón y siempre, además de, si no nos quieran romper el corazón, siempre hay tanto complejidad, hay tanta complejidad en el amor que de siempre vamos a estar ahí, sensibles. ¿Cómo van a ser el tema espiritual? ¿Católico, cristiano? ¿Cómo es esa relación con Dios acá? Yo tengo una relación, yo vengo de una familia muy católica y tengo una relación muy directa con Dios, a mi manera, o sea, soy una persona de mucha fe. Carol, ¿cómo se proyecta en 10, 20 años? ¿Cuál es ese gran propósito en la vida? Conforme pasa el tiempo, me pongo menos metas. Estoy tratando, y me lo he puesto como propósito también, vivir más espontáneamente los momentos y disfrutarlos más, porque a veces nos ponemos unas expectativas tan grandes y tan altas que entonces si no las cumplimos nos frustramos y entonces comenzamos a conflictuarnos. Entonces, en 20 años ¿cómo me veo? Creo que me veo viviendo en otro lugar, quizá a la orilla del mar, llámese Cartagena, llámese Miami, llámese no sé, y me veo, y me veo con niños. Ya es lo único que puedo verme. No sé si con 5 Grammys o 10 o 20 discos de oro, no sé, pero con eso sí, en lo de plano personal. ¿Con ese nuevo trabajo hay expectativas o hay proyectos en el tema internacional de empezar, digamos, vamos a viajar? Siempre hay expectativas y siempre hay proyectos de internacionalizar la carrera. Sin embargo, a veces no está en las manos de uno tampoco, no es tan fácil. O sea, hay que tener un proceso natural, en este caso en la industria de la música que ha cambiado tanto. El proceso natural e ideal es primero conquistar tu país con tus canciones y que esto vaya trayendo ramas que te lleven a otros lugares. Muy bien. Pues Carol, ha sido un placer poder compartir esta entrevista de Punto de Encuentro donde conocimos a ese niño cartagenero con sueños, esa carrera que ha construido. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el mensaje para todos los televidentes en Neiva, en el sur del país y a nivel nacional o internacional que nos ven a través de nuestro canal de YouTube también? Pues primero que te doy un saludo muy especial. Gracias por permitirnos llegar a sus casas y a toda la gente que nos está viendo. Gracias siempre por el apoyo, por el cariño y pues el mensaje que les quiero dar es un mensaje de vivir este 2018 con mucha buena onda, con siendo generosos, siendo tranquilos, con sonrisa, con legales, no sé, ese es como el consejo que les doy o como la máxima que yo tengo para todos y para que todo un país y toda una sociedad y toda la gente estemos como sintonizados y engranados bien. Y propósito de este año pegarse la rodadita Neiva nuevamente. Ojalá. Vamos con el importante a cantar, a disfrutar con el Huila. Vamos a cantar y vamos a bailar en el Huila que tengo muchas ganas de ir. Así va a ser. Carol, gracias nuevamente, un gran abrazo. Diego, a ti, gracias a ti y a todo tu público. Carol, muchas gracias y a ustedes también a nuestros televidentes que están muy conectados a través de las redes sociales y en los diferentes canales donde se emite nuestro programa. A todos un abrazo, Dios los bendiga y nos reencontramos en nuestro siguiente capítulo con un nuevo personaje y una nueva historia de la vida real. Un abrazo. Chao.